Bueno, para Jujuy y para cualquier otra provincia, el ferrocarril es un eje estructurador fundamental. Estructura pueblos, reestructura regiones, admite tráficos de todo tipo, especialmente los tráficos pesados, masivos, especialmente de producciones que se llevan hacia centros de consumo, hacia puertos de exportación. El caso de Jujuy en particular ha sido emblemático durante muchísimo tiempo. El transporte de azúcar desde el Edesma, el alcohol de melaza, yo recuerdo los trenes del ferrocarril Belgrano llevando alcohol de melaza del Edesma y los trenes de azúcar, hasta con vagones propios, vagones particulares dentro de todo. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, el nivel de inversión es demasiado alto para reconstruir un ramal que solamente sea para turismo. Es fundamental que se reconstruya el ramal para tráfico de cargas integral y para pasajeros. Y el tema de turismo, que es de alto impacto, puede ser de alto impacto internacional, se va a ver beneficiado por la diferencia de costos operativos que va a poder tener la operación integral de un ramal. Si no, la operación de un tren turístico va a ser muy cara, muy venerosa, va a ser muy difícil de poder soportar. El ferrocarril, por unidad de tráfico, tiene un consumo cinco veces menor que el modo carretero. Es decir, la relación de consumo energético es uno a cinco aproximadamente, lo que lo hace mucho más eficiente. Claro que esa eficiencia se da en términos de transporte masivo y muy particularmente en largas distancias, pero no es lo más importante, lo más importante es la masividad. Y eso se da tanto en pasajeros como en cargas. En cargas particularmente, el modo ferroviario es altamente superavitario, permite sostener el tráfico de cargas, el transporte de pasajeros, que generalmente es deficitario por su propia estructura de costos y por la alta necesidad que tiene una logística operativa de seguridad, especialmente.